¡Hola, hola, hola! ¡Qué divino! Un chocolatico rico que me regalaron en esta semana de la amistad y del amor. Pero los leo a continuación con Emilio, quien nos enseña un poco más de astrología en este segmento parte de adelante. Así que vamos. Y ya estamos, amigos, en Astrología, aprendiendo Astrología en MiraTV. Hoy acabamos de hablar en el primer segmento de Urano, el primigenio Dios de los cielos, sobre el que viene en todo. Y él, Urano, con la Tierra, que la Tierra siempre se ve a la otra parte del Sol, en oposición al Sol, ¿no? Entonces, tienen varios hijos. Y el primer hijo que tienen, uno de los primeros hijos que tienen, es Saturno. Y Saturno es el que rige precisamente, bueno, Capricornio. Saturno es... Aquí tienen ustedes en Capricornio a Plutón. O sea, que realmente Saturno en estos momentos está en Sagitario, como ustedes pueden ver, ¿no? Así se dibuja Saturno. En negro, en marrón, porque Saturno es un poco la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de que a Saturno en los museos, en el Museo del Prado de Madrid, donde sea, Saturno se está comiendo a sus hijos? Bueno, precisamente porque Saturno, eso tiene una simbología. Y es que Saturno no quiere saber nada del pasado, ni quiere saber nada del futuro. Saturno es el presente. Y quizá sea, pues, uno de los planetas. Quizá el planeta más importante. Porque es el planeta que nos viene a... que nos lleva a la realidad nuestra. Nada de qué haré el futuro, qué va a pasar, o qué pasó, qué preocupación. No. Saturno es ahora mismo. Y los hijos, lo que se comía, porque había un oráculo que decía que algún hijo suyo le iba a destronar, eran... ¿qué son los hijos de Saturno? Pues los minutos, los segundos, los años, los días, los lustros. Todos, todo eso es el tiempo, porque Saturno regula el tiempo, nuestro tiempo aquí en la Tierra, los años que viviremos. Por eso, donde todo tengamos a Saturno, en nuestra carta natal, es importantísimo, porque en su tránsito, y hablaremos de los tránsitos la semana que viene, y será una carta distinta, porque tendremos que situar los planetas en tránsito por encima de estos. Entonces, ustedes podrán ver que Saturno es quizá el planeta que define más nuestra realidad, y donde él esté en ese momento, en el signo que esté, ahora, por ejemplo, está en Sagitario, es donde más duro nos va a pegar, como nos salgamos de, precisamente, de los carriles. Saturno, hijo de la Tierra e hijo de Urano. Bueno, eso, que no se les olvide nunca, porque es quizá el más importante del horóscopo. Y hasta aquí nuestra lección hoy de Astrología, aquí en MiraTV. Estén con nosotros el próximo viernes, porque el próximo viernes, ya saben ustedes que todos los viernes, hacemos sobre lo que hemos aprendido, sobre todas estas cosas, hacemos una predicción. Así que les veo el próximo viernes. Hasta luego. Interesantísimo lo que nos dijo Emilio, así que tomen nota, papel y lápiz. Y recuérdense que lo pasado ya pasó, lo más importante es el presente, que hace nuestro futuro. Y los dejo con Carlos José y Clara, quien nos tiene ahora el calendario comunitario para esta semana. Así que tomen nota y adelante. Y bien, amigos, llegó el momento de presentarles los eventos más importantes de nuestra comunidad y comenzamos con el área de Tampa. Rápidamente les decimos que la Feria Estatal de la Florida ya está en pleno apogeo, desde el 5 de febrero hasta el día 16 en la carretera 301 y Martin Luther King Boulevard. Y también, bueno, pues tenemos una competencia de recogida de fresas, Wish Farms. Esto será en el 3536 Foot Loop en Plan City. La información la puede buscar a través del 813-725-5111. Y bueno, pues aparentemente tenemos fechas un poquito ya que han pasado, pero el Festival del Vino se llevó a cabo en el Hotel La Jaya de Clearwater el pasado fin de semana. Y en Orlando, ¿qué es lo que hay? En Orlando tenemos que esta sí, es para el 19 de febrero y tendremos la presentación de la directiva de la Cámara de Comercio Latina en el Ross & Shingle Creek. Esto es a partir de las 11 de la mañana, 99.39 Universal Boulevard. Esto es en Orlando. El 22 de febrero, Oasis Poético Musical, presentado por la Asociación Borinqueña a las 3 de la tarde en el 1865 North Econolocachi Trail en Orlando y la entrada es absolutamente gratis para todos. Así es. Y para el 25 de febrero tendremos la oportunidad de reclutamiento del Departamento de Policía de Orlando a partir de las 10 de la mañana. Y esto es en el 110 Andes Avenue en Orlando. Y ya saben, amigos, si ustedes quieren más información o quieren informarnos de eventos que ustedes tengan, sus organizaciones y fines de lucro o cualquier tipo de evento que ustedes quieran comunicar, simplemente envíelos a info arroba buenosdiaslatino.com, info arroba buenosdiaslatino.com y con muchísimo gusto se lo vamos a comunicar. La dirección está en pantalla. Antes de irnos, hay una información para la persona que está buscando trabajo y es que las tiendas de Home Depot tienen disponibles aquí en el área de la Florida Central 1.350 posiciones pueden entrar a sus páginas de internet, llenar las aplicaciones. Están contratando en estos momentos, así que si usted está buscando trabajo, tenemos una de las compañías grandes. Un gran espaldarazo. 1.350 posiciones hay abiertas y es una buena oportunidad. Pero tiene que ser por internet, no se puede ir personalmente a Home Depot. Sí, pero pueden llenar la planilla por internet. Pueden ir a cualquiera de los Home Depot que le quede cerca, piden su planilla y ellos ahí tienen unas computadoras, ustedes llenan las aplicaciones. Es una gran compañía, ellos ayudan muchísimo también a los veteranos, etc. Así que las personas que andan buscando trabajo, ya lo saben, vayan para Home Depot. Así es, y bueno, Sweet Hairs, es lo que te gusta, ¿no? La tienda de lencería, marcamos, todo el mundo mandamos nuestros mensajes de textos hace un rato. Esa tienda de lencería sexy y glamorosa donde este día de San Valentín puedes encontrar ese detalle especial para esa persona ideal. Su hija trae en esa temporada también una colección moderna, clara y súper sexy para que te vistas sexy, para que te vistas así. ¿Por qué yo? Además los tienen en todas las tallas y para todos los colores y para todas las señoras y señoritas. ¿Tú no sabes si ya yo cargo un Sweet Hairs puesto? A lo mejor yo lo tengo debajo de la ropa, yo no lo sé, pero bueno. Ok, bueno, yo tengo el mío, pero si usted va a regalar entre todos nuestros televidentes una de estas piezas valoradas en 50 dólares. Si en este momento envías un texto al número de pantalla 22828 con la palabra Sweet Hairs, la computadora, bueno, pues va a seleccionar a un ganador. Así que textea ya mismo y gánate una de estas lindas piezas de lencería. Vamos a ver, si no lo quiere para usted, pues usted me lo da a mí y yo les moverlo aquí. Ahí está el número en la pantalla, 22828. Nos vamos a una pausa, pero al regresar estará con nosotros el portavoz de la policía de Tampa, Dennis Moe, quien nos viene a hablar de cosas muy interesantes. Señores, y más adelante desde Orlando usted va a conocer el nuevo Museo Boring Caneers con el que se hace homenaje a los veteranos de guerra y solo. Lo verás aquí en Buenos Días Latino, no te vayas. ¡Suscríbete al canal!